de la alcaldía de Medellín, Luis Bernardo Vélez, concejal, bienvenido, buenos días, hombre, ¿cómo está? Bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación, a mí siempre me gusta mucho venir acá, pues, es que esto no es fácil venir acá, pero bueno, aquí estamos, fue fácil la llegada, pero la invitada a veces... La madrugada, ¿ok? La madrugada, pero bueno, me alegro mucho de estar acá. Se salen que andan madrugando, ¿sí o no? Y estamos madrugando, y lo que viene es madrugones, y lo que viene es trabajo, y muy animados, y con toda la moral en alto, como dicen los muchachos. Como le fue con los colegas de Telemedellín en el debate de anoche, ¿cómo se sintió? Esos espacios son importantes. Mire, yo le decía aquí a Juan lo siguiente, yo siempre voy a ese tipo de debates, al margen si alguien piensa que no hay garantías o no. Segundo, porque yo también creo que nosotros vivimos reclamando espacios, digo nosotros los candidatos, que nos abran espacios, que haya debates, yo soy uno que ha insistido hace varias semanas que necesitamos que haya debates. Mire, yo cargo esto, esto ya es mi documento, mi Biblia. Porque es que creo que esto es muy importante, yo comenzaría por esto. Yo le digo a los televidentes, revisen las propuestas de los candidatos, revisen los programas. Es que nosotros no podemos seguir votando, y hay que hacer un esfuerzo, que porque es más viejito, que porque no tiene correa, que es más bonita, que no, no. No, es que aquí está la esencia de lo que vamos a hacer los próximos candidatos, los próximos alcaldes de Medellín, y espero ser yo. Yo he hecho un esfuerzo mucho tiempo. A mí me dicen alguien, Felipe, que cuánto lleva Luis Bernardo haciendo este programa de gobierno, y yo digo que más de 20 años. Aquí está el consolidado de una vida, de un trabajo desde el territorio, después de cuatro veces de concejal, aquí hay un consolidado de académicos, y por eso creo, y volviendo a la pregunta de Telemedellín, me sentí bien, creo que hay garantías, creo que fue respetuoso el debate, y creo que me parece importante que los 16 candidatos, al margen, si somos muchos, terminamos menos, o terminan, yo creo que fue importante ese espacio. Bueno, muy bien. Y aquí... Tendremos debates con los candidatos a la alcaldía de Medellín, y obviamente a la gobernación de Antioquia. Mire, usted tiene toda la razón, la esencia de este cuento está ahí, en las propuestas, ya vamos a hablar de esas propuestas, las que Luis Bernardo tiene para la ciudad, pero antes de eso, ustedes cómo van a resolver la definición en el llamado pacto de Versalles. Daniel Duque, Juan David Valderrama, César Hernández y Luis Bernardo se sentaron en Junín, en el negocio en Versalles, conversar, porque tienen la idea de unirse y tener un único candidato. ¿Ustedes eso se va a lograr? ¿Que uno de los cuatro quede? ¿O cómo está ese tema en este momento? ¿Y cómo lo resolverían? Me parece que en esta, inclusive tan pertinente en este momento, y digo este momento, que estamos prácticamente que a 70 días, a 68 días, de que esta ciudad elija su nuevo alcalde, su nueva alcaldesa, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, primero de mostrar las propuestas, segundo de debatir, porque es que yo creo que, y lo digo hoy, no es un tema de prepotencia ni de egos aquí, pero yo creo que nosotros tenemos diferencias de ver cómo vamos a intervenir la seguridad, cómo vamos a intervenir el hambre, cómo vamos a intervenir la desigualdad en esta ciudad, el tema de movilidad, el tema del metro, el tema de migración en una ciudad que está llegando y llegando, y no sabemos qué vamos a hacer con un montón de migrantes. Segundo, ¿por qué digo esto? Porque yo siempre he insistido, a mí hace más de un año, y lo voy a decir, pues no es ningún secreto, vienen invitándome a muchas reuniones, inclusive cuando había más de 30 precandidatos, que se disminuyó más o menos a la mitad, y siempre yo lo que encontraba era que la invitación y lo que se quería llegar a una discusión era hablar mal de Quintero o los enemigos de Quintero, y yo les decía, trascendamos esto, porque el primero de enero en próximos meses Quintero será exalcalde, como lo fue Salazar, como lo fue Fajardo, y entonces la ciudad, ¿qué? A nosotros nos tienen que unir otras cosas. ¿Y por qué estoy hablando toda esta introducción? Porque yo les dije a los tres compañeros que nos unen. Yo primero quiero ver fuera de la molestia con el gobierno de Quintero, que todos, creo, y la mayoría de los ciudadanos coincidimos, que más nos une. Y ahí es donde estamos encontrando, y yo insisto, qué es lo que nos une. Porque yo también digo una cosa con toda sinceridad, y yo soy ya viejo en estas líneas, yo no quiero más alianzas como las que me tocaron de consejo y reconozco que lo único que a nosotros nos importaba o a líderes políticos era la foto, la postal, la diversidad. Yo creo que también, no solo la diversidad, sino también la identidad. Yo quiero encontrarme con mucha gente, no solamente estos tres, pero qué nos identifica, qué nos identifica en el modelo económico que necesita la ciudad, en el modelo de estamos de acuerdo con la paz territorial o no, qué pensamos frente a enfrentar el microtráfico. Es decir, un montón de asuntos que lo digo con sinceridad, Felipe, ni este alcalde ni alcaldes anteriores han querido meterle el diente a temas estructurales. Y Luis Bernardo Vélez quiere llegar a la alcaldía de Medellín y vamos a llegar a la alcaldía de Medellín no como un trampolín para la próxima presidencia. Yo me voy a dedicar como me he dedicado 25 años de mi vida a resolver problemas, a mirar qué hacer con las comunidades. Por eso me he preparado para esta alcaldía, tengo el conocimiento, la trayectoria, la transparencia, en mi vida política no tengo una investigación de corrupción. Estas canas no son pintadas, yo digo medio chiste ahí en todas partes, porque yo creo que la próxima alcaldía que espero yo liderar necesita de experiencia y no más improvisaciones. Concejal, ahorita estábamos viendo denuncias desde el barrio Santander y usted sabe que la seguridad siempre va a ser un tema central. ¿Cuál es su propuesta que usted diga esto le va a garantizar que vamos a comenzar a recuperar la seguridad en ella? Mire, yo creo que lo primero que vamos a hacer si el día que yo llegue a la alcaldía es que va a haber un ambiente de confianza. Que no lo hay en la ciudad hoy. Segundo, que haya un gobierno. Aquí hay es un desgobierno. Cuando yo veo en la calle que la camino mucho, que llevo meses caminando, la que ahora, primero la caminamos para recoger las firmas, para poder ser candidato, ahora la vamos a caminar es para recoger los votos, para hablar con la gente. Uno lo que encuentra una coincidencia es un desgobierno. Y yo pensaría esto con todo respeto de la policía. Si el alcalde de la ciudad no es un líder, no es un gerente, no es un jefe, pues yo pienso que el resto de instituciones están un poco relajadas. Entonces, uno lo que ve relajado, la gente que dice aquí yo no veo la policía, aquí yo no veo espacio público, aquí la gente pone el carro donde quiera, donde le dé la gana, aquí no hay control de nada. Creo que es cierto. Entonces, lo que hay que volver a recuperar es el control. Segundo, hay que recuperar a la legitimidad de la policía, de la fiscalía, de espacio público, de la personería, de Secretaría de Seguridad, porque creo que eso está todo relajado. Y lo pongo así muy crudo porque es lo que yo veo en la ciudad y es lo que el ciudadano ve. Candidato, pues aquí revisando un poco su programa de gobierno, encontramos esa línea uno que usted ha denominado Buen Vivir, Oportunidades Sociales, Salud, Arte y Cultura y esto define un poco el tema de prioridades dentro de un programa de gobierno. ¿Los otros candidatos con los cuales han estado en conversaciones también tienen esa misma prioridad o tienen otro enfoque? No, yo creo que cada uno, por supuesto, y es lo lógico y lo normal, tiene su programa de gobierno, en algunas cosas nos vamos a identificar, en otras no nos vamos a identificar, pero yo he insistido desde el principio y cuando se habló de este acuerdo de Versalles que esto lo vamos a hacer por consenso, yo sigo insistiendo por consenso e insisto y no es un tema de ego, la ciudad está reclamando la experiencia, el conocimiento, la transparencia en lo público y cuando nosotros, inclusive tú dices que es el tema, por eso lo puse de primero, digamos, la marca de Luis Bernardo Vélez ha sido lo social, yo pienso que lo que llegó acá y lo que vemos es una necesidad de recuperar la política social y la voy a poner de este sentido, si usted se asoma por esta ventana del canal, usted lo que ve la calle es llena de habitantes de calle y la discusión no hay que hacerla porque es muy, me parece que es muy básica, si son 3 mil, si son 5 mil, si son 8 mil, no, los habitantes de calle lo voy a decir porque yo conozco ese tema, porque lo traté, porque hicimos la granja, porque aquí lo hablamos, porque fui secretario de inclusión social, un habitante de calle nunca, nadie sabrá cuántos son porque amanece aquí, se va a pabello, desayunan en Vigado, recorre el área metropolitana, duerme en Sabaneta, en fin, ese no es el problema, el problema que yo creo es que hay que recuperar el sistema de habitantes de calle, la política pública o que nosotros éramos un ejemplo en el país, hay que recuperar los centros días, mire, lo voy a poner así porque yo aquí no sé por qué hablo a veces tan claro, intento hablarlo tan claro para los televidentes, usted habla que en este señor, que yo hablo por supuesto, y me quieren y los conozco porque pues muchos años he trabajado con ellos y usted les dice, ¿usted por qué no se está bañando y está tan deteriorado? ¿Por qué centro de día está cerrado? ¿Y usted por qué sabiendo que hay un centro de día porque eran dos y cerraron uno aquí en la minorista, pero allá hay uno? No, es que yo allá no voy ya porque no me tratan bien, porque el funcionario... El de San Juan, el de Abierto. El de San Juan, sí. Porque no me tratan bien, porque ya no hay los psicólogos de antes, porque la gente que hablaba conmigo ya la sacaron, porque politizaron hasta un programa tan importante y tan sensible que necesita vocaciones, que cualquier trabajador social o cualquier educador no se va a trabajar con habitantes de calle. Y entonces, ¿por qué usted no va a las granjas? No, porque es que ya no hay sino una y está llena en Barbosa y eran tres cuando yo estaba secretario. Entonces, acabaron, creció el problema, pero la capacidad no aumentó, sino que disminuyó. Entonces, hay un resultado. La calle está llena de habitantes de calle. Yo recuerdo cuando estaba el secretario de Institución que aquí hablábamos y decía yo, hombre, yo no voy a acabar con el problema de habitantes de calle, ni nadie va a acabar con el problema de habitantes de calle, además porque aquí no es un delito a habitar la calle. Pero lo que sí tengo que tener es una oferta para el que se quiera bañarse bañe, para el que se quiera ir para una granja a redes sociales, para el que se vaya, exacto. Ese tema de la política social, eso se interrumpió, eso no está claro y este es parte de lo que yo llamo el tema social de Medellín. Hay que recuperar la política. Nosotros tenemos presupuestado y es un tema muy importante porque lo vi, porque lo conozco, porque lo creé, es el tema de personas mayores. Medellín es la ciudad de nosotros, Juan, pero usted es de las personas mayores como estrato 80, ¿cierto? Bien tenido, bien tenido. Bien tenidito, ¿cierto? Nosotros dos somos muy bien teniditos, ¿cierto? Y careplatudo, ¿cierto? Pero caras se ven, ¿cierto, Juan? Sí, no. Pero nosotros tenemos que crear la Secretaría de las personas mayores en Medellín. No podemos, es decir, yo creé en el 2006, fue el único, digamos, proyecto de acuerdo que yo conocí con Fajardo la Secretaría de las Mujeres porque había un problema, digamos, de equidad de género, de violencia hacia las mujeres, la creamos. Pero Luis Bernardo, pero si es necesaria otra secretaría, es que el tema de adultos mayores es transversal la responsabilidad, muchas secretarías, es decir, si cada una hace lo que tiene que hacer, tal vez no es necesario crear una secretaría de personas mayores. Pero yo lo que creo no es la secretaría por el nombre, es la unidad administrativa que articule un montón de esfuerzos porque lo que usted ve es que la Secretaría de Salud hace una cosa, con fama hace otra como organización de cajas de compensación, las EPS hacen otra, tiene que ser la dirección que transversalice y articule un montón de esfuerzos, pero lo que no puede seguir pasando en esta ciudad que es doloroso, que es infame, es que yo vea en las bancas de los parques ancianos de 80 años, de 90 o en centros días, en vez de ir los habitantes de calle están llegando con las personas mayores, o sea, la situación de abandono es gravísima. Luis Bernardo, vamos a hacer, aquí tienen 20 minutos, vamos a hacer preguntas cortas para respuestas cortas que aprovechemos todo bien. Bien, pues ya. A mí me parece que soy un candidato con una experiencia extraordinaria, o sea, usted habla en la ciudad, usted es el que más conoce, es el tipo conocedor, o sea, quién duda de su expertise, a nadie, de su experiencia como concejal, de su trabajo como secretario, pero ahora la primera pregunta, hombre, ¿usted cree que va a ganar la alcaldía? Sinceramente hablando, o sea, no le eche cuenta, ¿usted cree que la va a ganar? Por supuesto que lo creo, es que, Juan, si yo no creería, mire, le voy a contar una cosa porque aquí lo bueno es que esto es conversado, a mí me dicen en la política, tengo fama, ustedes lo deben de haber oído, lo saben, que yo soy disque el oráculo, que yo adivino quién va a ser el alcalde, y no hay otro político aquí, si deja su aspiración, se suma al otro, para muchos, por ejemplo, usted dicen muchos, fue uno de los responsables, dicen muchos, de encarcar a la ciudad con Daniel Quintero, usted renunció y apoyó a Daniel Quintero, pero digamos que yo soy el oráculo y ningún político activo ha acertado con cinco alcaldes como yo, pero no es que se monte, yo empecé con Sergio Fajardo desde el 2000 la política, yo era médico en los barrios, y él invitó a compromiso ciudadano, en el mismo equipo hizo el exalcalde Alonso, éramos del mismo equipo, después Federico también fue de ese cuento, entonces no es que, yo no acierto, le voy a decir, no es ni siquiera de cálculo, porque es que aquí las hay que ahondarlas, y le voy a contar una anécdota, que esto es bueno, pero menos mal es la respuesta corta, ¿cierto? No, porque es que usted hace una pregunta, no fácil, para 30 minutos, cuando yo apoyé a Federico Gutiérrez, que yo era concejal en el 2015, que no pude ser candidato, porque la ASI me quitó el aval y se lo dio a Alonso Salazar, a mí se burlaron los concejales del lado, que yo iba a apoyar a Federico Gutiérrez, no había ninguna opción, el único concejal que apoyó a Federico Gutiérrez en ese momento fui yo, y ganó Federico Gutiérrez. ¿Y le dio una secretaría? Pues compartimos un programa de gobierno, no es darle una secretaría, yo creo que los gobiernos también hay que compartirlos, hay que apostar en propuestas, y él dijo, usted es un hombre que conoce esto, éramos compañeros, listo, yo hoy no estoy hablando de burocracia ni nada, yo voy hasta el final, dice la pregunta, va hasta el final, claro, porque es que yo voy a ser el próximo alcalde, listo, listo, escúcheme Juan, y hay candidatos que creen que ya tienen comprado y que ya no van a ir por la posibilidad, por eso no van ni a los debates, ¿quién Fico? Federico Gutiérrez, Fico no van a los debates, porque creerá que ya ganó esto, y esto no ha ganado nadie, todos estamos en el partidor, porque empezó la campaña. Luis Bernardo, siguiendo la línea que propone Juan, en las mediciones de intención de voto, usted no marca, me refiero a usted, a Daniel, a Juan David, a César, menos del 1%, ¿a usted eso les importa, no les importa? No, yo creo, ¿creen en esas mediciones o no? Primero, yo no creo muy, como que yo crea mucho en las encuestas, no tengo por qué creer, además porque se han equivocado, segundo, ¿qué encuesta puede haber con 35 candidatos, precandidatos? En mediciones no tenía ningún sentido, había gente, yo ni siquiera lo cuento, yo no conocía muchos de los precandidatos que había en ese momento, e inclusive anoche o hace pocos días me enteré de que había una candidata Greicy que era candidata, o sea, apenas el elector va a identificar quiénes somos los candidatos, qué propuestas tenemos y empieza la gente a marcar, yo ya empecé a marcar en una encuesta de GAUS nacional, y seamos claros en el pacto de Versailles y el que está marcando por encima de los otros. Pero al margen de esto, esta marcada apenas empieza, porque por una cosa, pero esto es un análisis básico de política, hoy la política, sí, pero hoy la opinión lo que marca es el reconocimiento, si nosotros vemos pasar por aquí a Gustavo Petro, todos los que estamos aquí decimos, vea y va a Gustavo Petro, reconocimiento 100%, favorabilidad, que yo crea que Federico Gutiérrez tiene la favorabilidad del 100%, en la calle ve otra cosa. Entonces, el camino de estos 70 días van a definir quién va a ser el alcalde, y como yo soy el oráculo, y me miro al espejo todos los días, digo, ¿quién va a ser? Y el espejo dice, usted va a ser su merced. Me falta, yo me transo con esta sola, digamos oráculo, orate, como lo quiera llamar, usted dice, bueno, no quede de alcalde, pero el alcalde que quede, que muy posiblemente, según las encuestas, puede ser uno distinto a usted, lo llame y le dice, hombre, Lumenardo, vos conoces la ciudad de una manera, vos ya no sos concejal, no puedes ser aspirar, vos querés ser mi secretario, vos volvés a ser secretario. Yo no tengo interés hoy de ser secretario, yo tengo interés de ser el alcalde de Medellín. Sí, pero, bendito sea mío, si estamos de acuerdo que... No, pero yo cómo voy a montar un negocio, y estoy pensando que a los dos días lo voy a vender desde el frente, nosotros estamos haciendo un esfuerzo descomunal, nosotros logramos, a pesar de que muchos pensaban que nunca iba a ser posible, porque también quiero ser un poco pretencioso en eso, a mí no me apoya ningún Gamonal político, a mí no me apoya ningún senador, a mí no me apoya ningún Uribe, ni Petro, ni Fico, ni no Fico, nosotros nos apoyó la gente, y quiero y voy a llegar a la alcaldía de Medellín libre, libre de poder hacer lo que tiene que hacer Medellín, que nadie lo ha podido hacer, de cambiar de verdad las estructuras que tiene que cambiarse aquí. Le cuento, Juan, una cosa, y no lo estoy inventando, por eso soy candidato, porque presenté casi 120 mil firmas, de las cuales nos avalaron más o menos el 55%, y todas naturales, esa gente, casi 120 mil, los invito a que voten por nosotros y se multipliquen, esa es la política que yo quiero hacer, la que he hecho, y por eso yo puedo dar la cara a Juan, por eso yo no tengo ninguna investigación de mi vida política, por eso yo no tengo entuertos ni raras congamonales políticos, ni tengo que hacer fiestas bacanales de millonadas, nosotros estamos haciendo una campaña libre, transparente, con la gente en las calles, y así va a ganar la campaña, como la ganamos en muchas ocasiones. Un minuto para la última pregunta, Andrea. Candidato, ¿qué plazo se pusieron ustedes en el pacto de Versalles para decirnos cuál de ustedes va a ser el candidato? No, nosotros no nos hemos puesto plazo, yo no sé si los otros tendrán plazo, yo no tengo plazo, yo estoy haciendo campaña, yo espero avanzar en la campaña. Pero, ¿no piensan que entre antes sepamos el nombre mejor? ¿Se hace mejor la campaña? Yo espero que rápidamente se pueda publicar y hacer público que Luis Bernardo Vélez va a avanzar en esto. ¿Y hay instrumento? ¿Una encuesta? ¿Una medición? No, todavía no hay absolutamente nada. Yo insisto en una cosa que creo y vuelvo y puede que le moleste inclusive a algunos de ellos o no les guste mucho. Yo pienso que uno de los criterios que yo creo, que lo veo, que lo siento, que lo dice Juan, es el conocimiento y la trayectoria de la ciudad. La ciudad no está para improvisar y con eso no estoy diciendo que los jóvenes no sean importantes, pero yo he tenido diferencias en que uno y mi gobierno será muy diferente. En mi gobierno el gabinete serán personas de experiencia, no de cuotas políticas ni jóvenes para que aprendan del ejercicio público. Nosotros vamos a encontrar una ciudad con muchas dificultades y necesita de experiencia. Por eso yo digo, nosotros tenemos que decirlo con claridad. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo soy un hombre que aquí me pueden dar, para que les cuente y no les alcanza tres días del programa, que no estoy diciendo qué voy a hacer. Yo ya he hecho cosas en la ciudad. Eso es real. Esa experiencia sin duda está ya más que certificada. Luis Bernardo, gracias. Se concluyó este tiempo, pero habrá más tiempo de seguir hablando en el Consejo de Redacción. Muy amable. Muchas gracias.